Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Alexa Kawas y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy voy a platicarles sobre los beneficios del aceite de coco en varias partes de nuestro cuerpo y mi experiencia personal en cómo me ha ayudado este aceitito mágico. Si les interesa, sigan viendo. Y bueno, pues para empezar les voy a decir para qué sirve el aceite de coco. El aceite de coco lo podemos usar para la cocina, para sustituir el aceite y la mantequilla, pero pues de eso no vamos a hablar ahorita. La otra cosa para que lo puedes usar es para tu uso personal. Yo lo uso generalmente para el cabello, para desmaquillarme, para los labios y a veces para humectar mi piel. Les voy a explicar más o menos cómo lo uso y mi experiencia de cómo me ha ayudado. Primero, yo hace muchísimo tiempo que estoy usando el aceite de coco en mi cabello. Antes lo tenía súper maltratado al grado de que querían que me lo cortara. Entonces, una amiga me empezó a decir, usa aceite de coco cada que te salgas de bañar. Cuando tengas el cabello húmedo, agarras tantito aceite y te lo pones de la mitad hacia abajo. Bueno, lo empecé a hacer. Al principio, la verdad, no vi el resultado. Solo veía que el frizz se me quitaba y eso me hizo un punto muy importante porque yo tenía muchísimo frizz. Y ahorita con el aceite de coco ya no tengo. Y aparte de eso, me ayudó muchísimo en que ya no se me ve tan maltratado el cabello. Está brilloso, siempre está suavecito, ya no se me enreda. Entonces, recomiendo muchísimo que lo usen para el cabello. La segunda cosa para lo que yo lo uso es para desmaquillarme los ojos y nada más. Yo sufro de piel grasa. Antes, hace como unos 3-4 meses, yo tenía muchísimos granitos y espinillas y cosas así que no quiero que me vuelvan a salir en la vida. Entonces, no puedo usar el aceite de coco en toda mi cara. Pero lo uso para desmaquillarme los ojos y me funciona a la perfección. Agarro un pan de estos de algodón. Pongo tantito aceite. Me lo paso por los ojos. Empiezo a hacer masajitos suavecito. Y neta, no se imaginan lo bien que te quita el maquillaje. Y aparte te deja esta zona siempre humectadita. Y bueno, la verdad es que yo siento que eso ayuda muchísimo. Y por eso yo recomiendo el aceite de coco para desmaquillarme. La tercera cosa para que yo lo uso es para mis labios. A veces cuando no tengo bálsamos y así, o normalmente cuando... O sea, de verdad no se imaginan, pero yo estoy muy acostumbrada a usar el aceite de coco siempre. Entonces ya es como automático que lo uso para muchísimas cosas. Y esto me ha ayudado a que siempre estén humectados. Ya nunca, nunca se me parten, de verdad. O sea, es súper difícil que se me partan. Y aparte siempre están brillositos y les da un color súper bonito y natural. O sea, como que los hace que se dan más vivos. O sea, no es necesario que te pongas un color y después el aceite de coco. Si lo quieres hacer, pues adelante. Pero yo lo hago nada más, me pongo aceite de coco y se me ponen los labios súper bonitos. Así que lo recomiendo también para los labios. Cuarta cosa para la que yo lo uso es para mascarillas. En el video pasado de mi rutina de maquillaje les enseñé una mascarilla, más bien un exfoliante, que yo hago con café y aceite de coco. De verdad no se imaginan lo bueno que es. Te exfolia a la perfección. Y por eso también lo recomiendo para mascarillas. Quinta cosa en la que yo lo uso es para humectar mi piel. Hay veces que yo estoy súper seca de la piel. Neta, mi piel parece así como de reptil. Se me empieza como a craquelar o no sé cómo se diga la palabra, pero según yo es esa. Y los codos y las rodillas de verdad se me secan de una forma, así como si yo me estuviera arrastrando en la tierra todos los días. Pero no. Entonces lo que yo uso para humectar mi piel y que se vea bonita es el aceite de coco. Esto lo hago en las mañanas, normalito, cuando me salgo de bañar. Agarro tantito aceite. Normalmente aquí yo vivo en la Ciudad de México. El aceite por el clima no está hecho agüita, está como durito. Entonces agarro tantito, así como una piedrita, lo empiezo a hacer así y se empieza a hacer el aceitito. Y me lo paso por los codos y las rodillas. Y me deja la piel súper bonita, sin necesidad, neta de que. Si yo me pongo aceite de coco, neta me dura como la humectación tres días sin problema. No sé, o sea neta es algo que a mí me impresiona muchísimo. No sé si solo es a mí, pero de verdad yo recomiendo mucho el aceite de coco para muchas cosas. Es la cosa que a mí me ha ayudado muchísimo más que cualquier producto comercial. O sea, también esta es mi experiencia y yo vengo usando el aceite de coco ya casi hace un año. Y obviamente, o sea, desde hace muchísimo tiempo yo ya vi resultados. Hasta ahorita estoy haciendo este video, pero de verdad les recomiendo el aceite de coco. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado. De verdad, sigan mis consejos porque no se van a arrepentir. Y bueno, si les gustó el video, manita arriba, coméntenos y no olviden suscribirse. Como siempre, muchas gracias y les mando besos. Bye.